El gobierno decretó dos días de duelo nacional en homenaje a las víctimas de la tragedia de Rosario. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recorrió la zona del desastre junto al secretario de seguridad Sergio Berni. Acordaron con autoridades rosarinas la adopción de medidas de ayuda y asistencia a los damnificados. La intendenta de Rosario confirmó que por el momento hay 10 muertos y 20 heridos, tres de ellos de gravedad. Los candidatos del Frente para la Victoria suspendieron los actos de cierre de campaña en consonancia con el duelo nacional. Una actitud similar adoptaron los postulantes de la coalición opositora UNEN. Una multitud se congrega en la iglesia de San Cayetano para agradecer al patrono de la paz, el pan y el trabajo. Las abuelas anunciaron que el nieto número 109, Pablo Germán Atanasiu Lashan, recuperó su identidad. Arrancó la segunda fecha del torneo inicial con la victoria de argentinos frente a Colón por 2 a 0. Boca le ganó a Belgrano de Córdoba por 2 a 1 en su debut en el certamen.